Hola amigos mágicos, estamos en un nuevo episodio, en un intro nuevo episodio, donde vamos a hablar de pues mi tierra natal Sinaloa, pero de manera que le interese a todo el mundo, porque pues este cómo se formó esta región y quiénes llegaron para acá y pues qué chingados hacían y pues algunas costumbres que nos dejaron inculcadas estos cabrones por acá. Sí, pues las costumbres también, como algunas de nuestras costumbres se quedaron en las costumbres de ellos y los cabrones que estaban los indígenas de la región, porque fuéramos los que más batalla dimos, fuéramos los que más batalla dieron para que los colonos se establecieran bien, duraron un friego para doblegarnos y pues como un dato, nosotros pues somos de aquí de Sinaloa y vamos a hablar de ahí. Sinaloa en la lengua caíta, que es una de las regiones de los indígenas que más tardaron en doblegar, significa pitalla redonda. ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe? Porque les gustaban mucho las pitallas redondas. Supongo que había muchas pitallas. Y pues así le pusieron. Pero pues para que sepan un poco más de la región y qué es lo que pasó en esa colonización, los dejamos con el episodio número 38. Bienvenidos a México Mágico, el podcast de historia que intenta conectarnos. ¡Síguele, síguele! Donde la realidad supera la afección y cada semana junto a un invitado especial y nuestra misteriosa voz, mi amigo Orión nos contará sucesos históricos de nuestro México Mágico. Fue el intro más, ¿cómo se llama? Caótico. Sí, más caótico que hemos tenido, güey. El Orión, para los que están en podcast, en plataformas, el Orión no se había puesto los audífonos y allá el rodaje que oyeron después, acá producción tiró algo ahí, no sé qué chingados. Me caí, estoy bien, gracias por preguntar. Dije yo, ¿por qué no se escucha sexy el cibriano? ¿Qué está pasando? Ah, no tengo mis audífonos. Los Chinola en la Conquista es el título de este episodio. Todo ínfimo detalle en nuestro día a día en conjunto conforman lo que llamamos el bigger picture. Siempre estuvimos globalmente relacionados. Ninguna pequeña acción en la historia ha pasado sin dejar su herencia. La diferencia que hoy nos enteramos más rápido que en chinga. Y hoy hablaremos del estado apodado el granero de México. Fértil y calurosa tierra con más de 800 mil hectáreas de cultivo. Legales. Sin contar las ilegales. Ricos valles que los españoles trataron de dominar por las malas, como en el centro de México. Pero acá, los indios, el más calvo arrastraba el pelo. ¿Qué? ¿Te estás burlando? Lo que chingado. Oye, hablaremos de Sinaloa y nuestro invitado, el Cheper. Muchas gracias. Bueno, pues como ya dijo Orión, en esta ocasión nos acompaña un amigo, el Cheper Navarro, que pues quedó muy ad hoc al intro de este episodio. Vaya que yo no sabía que iba a aludir el presente yo aquí con mi intro. Bueno, Cheper, platícanos un poquito de ti, ¿qué esperas del podcast o qué haces? Ah, no, es que te entendí qué esperas. Dije, yo no soy pelón, güey. Pero no, muchas gracias por haberme invitado. De hecho, no me esperaba que me iban a invitar esta noche a estar aquí. Es lo chilo de andar a vacaciones, güey. Sí, vacaciones. Que no me iban a pagar, putos. Lo que les pasa por andar agarrando gente en la calle. No, como los jefes que dan pizza, nosotros damos cerveza y al que se sentó le dimos cerveza y ya. Ya está bien con eso. ¿Qué te iba a decir? Le hicimos como que al primero que vaya pasando, como los vatos que están grabando en TikTok, que así ahora, al primer pelón que veamos va a salir en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el podcast a la vera. A ver, a ver, a ver, a ver. En este episodio vamos a contestar tres preguntas, Cheper y Sibri. ¿Qué cojones es la Nueva Galicia? ¿Cómo funcionaban las expediciones españolas en la época de la conquista? Y, ¿necesitaban realmente los indígenas a Jesus Christ? Lo vamos a descubrir aquí, a ver si es cierto que estaban tan herejes. Güey, no manches, estoy terminando el kinder de este abierto y tú. Escolar abierto y tú con esos preguntas. Con tu niña, cara. Le copeo la tarea. No, no, para esto va a estar así como que versión explícita. Antes de que Sinaloa fuera Sinaloa, estaba enteramente poblada por tribus indígenas seminómadas. Nada de grandes civilizaciones o maravillosas construcciones. De sur a norte estaban los totorames, los taúes, caítas, los wasaves, entre otros. Solo querían, estas tribus que solo querían vivir la vida loca, como dijo Ricky Martin. Pero, pues, en específico, un ambicioso español tenía otro plan en mente. Había dentro de esos tribus indígenas dos muy peculiares, güey. Que eran los que vivían en la Sierra Oriente de Sinaloa, en la Sierra Madre. Que son los Acaxe y los Isime, güey. Esos piratas, güey. Son tribus indígenas que vivían, pues, ahí donde mencioné. Y eran enemigos irreconciliables. Pero eso vale madre, güey. Celebraban sus victorias militares con embriaguez colectiva. No me sorprende. Y un banquete con la carne de los vencidos. Haz de cuenta, güey, como donde chambeamos. Son las posadas así, güey. Se comen una a otra. Vaya. Es una manera de decirlo. Oye, tranquilo, viejo. Pues, estos vatos así como que aplicaban la dominancia de esa manera. Pero los más pasados de chorizo, güey, eran los Isime. Que esos no solamente comían a sus derrotados, sino que acostumbraban cazar hombres, mujeres o niños pa' la papa nomás. O sea, veían así los de la tribu Acaxe y cazabanlo. Así, estaba comiendo riel un niño. Estaba igual un venadito que un plebe, pues. Sí, así, venadeaban un plebe y vámonos. No había guerra ni nada, güey. Es que el Chile, ¿qué estaba más fácil, güey? Cazar un venado o un niño, güey. Ah, pues, sí, güey. Pero ahí sí como es que, pues, sí los justifico. Güey, depende de los niños, güey. Ya sé, hay niños. De esta le he tenido que corretear a dos que tres cholitos allá para donde vivo. No me habliste del señor de las moscas. Es algo preocupante si te pones a pensar, ¿no? Mira, güey. Mientras no fuera un niño rarámuri, ahí sí lo podían alcanzar, güey. Ya sé, rarámuri, jamás ni en caro, güey. Ni en pericado lo alcanzas a la verga, güey. No, pues, están arriba de la sierra, güey, ni en cuatri, güey. Ya es que no en cuatri, güey. Pues, así se los gastaban, güey, estos piratas. Entonces, para allá, 1526, luegoito. Eh, luegoito. Luegoito, el huevito. Luegoito de que Hernán Cortés conquistara Tenochtitlán y demás territorio, pues, ahí alrededor. Desembarcó sobre la ahora flamante Nueva España el muy magnífico señor, como se hacía llamar, Nuño Beltrán de Guzmán. Este pirata es en el que vamos a, pues, en parte unos agradecen, otros le tienen coraje, otros le tienen respeto, otros... No sé, hay sentimientos encontrados con ese güey. Pues, yo nomás le voy a platicar qué anduvo haciendo y usted juzgue. No, no anduvo comiendo carnelia tampoco acá. No, no, pues, decía, no, eso no es de cristianos, carnal. ¿Qué onda? Imagínate ahorita, ahorita, un cabrón con 30 años acá diciendo, güey, me causó agruras el pinche chamaco ese que me tragué. Sí. Ya, ahorita ya no estoy a esta edad para esas mamás. No, te dije que no te comieras gorditos. No, es que a lo mejor, ya ves que también los vinieron a evangelizar, güey, a lo mejor sí se comían a los niños, pero no... No de esa manera. No de esa manera. Oye, pero ¿cómo que no era de cristianos comerse a las personas? A los niños, eh. No, si se supone que la iglesia cristiana nos enseñó a comernos el cuerpo de Cristo, ¿qué nos hipocresía? ¿A qué estás diciendo eso exactamente? Realmente me acordé de un meme muy feliz, muy famoso que dice, unos niños pidiendo Halloween, diciendo, hey, te estás vestido de zombis, tú sabes que esos comen humanos. Dice, me lo está criticando un cabrón que es, que cree en alguien que come y bebe la sangre de otros. Está cabrón el pedo. Todos los domingos. Sí, todos los domingos. No, de hecho puede ser diario si quieren, güey, los que van a misa diario. Digo, por lo menos un pinche sombra en un outbreak. O no estoy seguro, o no estoy seguro si nomás los domingos dan, reciben la eucaristía, güey, no sé. No, en todas las misas. No sé si le salga al padre, güey, dar cuerpo de Cristo y sangre todos los días. Pues sí, güey, pues con la cooperacha que piden ahí. Vale, madre que le sale, güey. No sé si le sale, pero yo pienso que los padres deberían de estar en Alcohólicos Anónimos, güey. No, es para los pinches días de todo junto. Pistean en todas las misas. Yo me acuerdo que haber ido con la iglesia una vez a comulgar cuando era católico, hace bastante tiempo. Deja de ser católico. Y de repente veo al padre y me dice, no, pues toma, vas a blindar y todo el rollo. Veo la pinche copa vacía. ¿Eh? Los pinches ojos rojos del padre. Es que. Era figurativamente lo que me estaba diciendo, qué pedo. Le aplican la de, que están, ¿cómo se llama? Como los cocineros, güey. Una pa' acá y una pa' adentro. Pero estos vatos no dejan ni, ni dan chance de que, de que pisteen los demás, güey. No mames, güey. Qué malas pedas, güey. Me pedo. Está bien. Pero nunca había conocido pinches monaguillos más ebrios que en mi colonia, güey. No hace mucho un pastor dijo, hay que cooperar con la iglesia para que vuelva Jesús más rápido. Es una nota real. No, ma, mes. Pues, quien llegó no fue Jesús, sino Nuño Ebertrán, aquí a Nueva España. Y este güey era un sanguinario. Gozaba de una fuerte influencia en la corte española y el respaldo del rey Carlos V. No, el de chocolate. Ah, chocolatitos. Bueno, mencioné, son diabéticos y estés mencionando chingaderos. Un episodio tenemos que hablar de este güey, de Carlos V, güey. Porque lo hemos mencionado muchas veces, la neta. Y luego me intriga, sí. ¿Por qué le habrán puesto específicamente a ese chocolate de Carlos V? ¿Por qué no Felipe? O otra mamada. O Carlos III o Carlos IV, güey, no sé. Sí, una mamada. Bueno, el caso que, pues, llegó con el respaldo del rey, güey. Con lo cual se convirtió en el rival de Hernán Cortés. Que era el que tenía la hegemonía en ese momento por haber capturado Teñustitlán y la madre. Pues, era el papá de los pollitos ahí. Entonces, el magnífico Nuño también quería conquistar indios. Bueno, a mí también me va a tocar, qué pedo. Tener territorios y hacerle a la mamada como todos sus compatriotas. Así que armó su propia expedición a las tierras aún no conquistadas al norte de Nayarit. No conquistadas porque, precisamente, Hernán Cortés se ha pelado el giote varias veces yendo para allá. Sí, ¿sabes por qué Nuño Beltrán le agarró rencor a Hernán Cortés? Exactamente. Yo pensé que nomás era envidia, güey. No, güey. Porque a Nuño Beltrán le dieron el cargo de presidente de la Real Audiencia de México por ser uno de los principales capitanes de la conquista del Valle de México. Ok. ¿Sabes qué, mijo? Está bien. Tú eres el que se la rifó. Y llegó con todos los poderes alrededor de Hernán y ya dijo, Nuño, está bien, me voy a ir, pues. O sea, prácticamente a uno lo hicieron el dueño de Oxxo y a otro lo hicieron cajero. Sí. ¿Eh? Va. Sí. Pero sí le tocaba a Hernán, pues. Bueno, a nadie le tocaba, la neta. En realidad, lo que le tocaba era a los indígenas, güey, mandándolos a la América. Vamos a verlo así, depende de qué le tocaba a Hernán. Sí, no mames, güey. Entonces, pues, viendo la situación de Nuño, dice, no, pues yo me voy a conseguir otro territorio. Quédate con tu nueva España. Yo me consigo otro. Y armó su expedición, una expedición española, güey. Aquí ya vamos a ver de qué se trata, güey, esta vida interesante. ¿Muerte, sangre, susurro y cumbia? Sí hay. Completamente. ¿Cumbias? No sé con qué tocan, pero está muy poquito. No, todavía no llegaba la cumbia por acá, güey. Estábamos en 1500 y cacho. Pero, ¿qué habrán tocado en ese tiempo? Esta. Volvemos a repetir, todo depende de qué se toque. Están como los padres de iglesia. Todo depende de qué toquen. Bueno, una expedición se trata de una empresa privada. Era organizada por algún español rico y poderoso, el cual tramitaba su concesión con el rey de que iba a ir a una expedición al nuevo mundo. Y ahí es, al pedir la concesión, es donde se llegaba a un acuerdo del que le tocaba a quién, pues. O sea, ahí acordaban, güey, con el rey de que, Simón, yo te voy a dar esto, pero pues tú me dejas en la expedición. Pues yo soy el líder, el gobernador de las tierras y pues a mí me van a retribuir tantas cosas, pues ya, se llegaba a un acuerdo. Entonces, la corona y el expedicionario llegaban a un acuerdo y se le daba a la concesión permiso del rey de ir a partir madres a otro pinche continente. Entre los expedicionarios dependía de cuánto dinero, soldado, armas, caballos aportabas, el cómo te iba a ir con la repartición del botín al final de la expedición. Así como cualquier empresa privada. Así como, así como minar criptomonedas, güey. Ajá, el que más puso, el que más invirtió, es el que, pues, más retorno va a tener de la expedición, pues. Lo que cabe recalcar, que el jodido de perdida ponía a su persona pecha chingazo. O sea, tú sí, yo voy, no tengo nada, pero pues soy sola. Cuerpo, pago con cuerpo. Sí, pero, cuerpo matix. Pero no les iba muy bien a sus güeyes tampoco, pues. Entonces, no había salarios. Es un detalle importante. Y todo dependía de las utilidades al final del periodo. ¿Cómo es? ¿Utilidades? ¿Eh? ¿Cómo es el término legal? ¿Utilidades al término del qué? El contrato. Sí, bueno. Pues el reparto de utilidades anual, güey. Ándale, al anual, sí. Pero, pues, además, el reparto de utilidades parece... Ahorita, como estás contando la historia, no sé por qué lo siento cuando es temporada de elección. Acá todos los que contratan nomás los mandan a la fregada al final. De hecho, había rebeliones en medio de las expediciones porque decía... Este güey, pues es un chingo lo que va a ganar este vato y pues yo me partí la madre. O sea, yo río de mi vida y nomás me va a tocar una chingadera porque yo no puse caballos. Igual que las elecciones, güey. Ajá. Y pues de repente armaban sus rebeliones acá a la sorda y ¡pau! O sea, trataban de matar al líder de la expedición y no sé, traiciones y pues hay de todo. Igual que las elecciones. Era una elección muy cabrona. Desde tiempos inmemorables haciendo lo que hace México. De ahí agarramos la mañita. De repente, ¿y cómo se llama la campaña que van a hacer? Ah, pues somos el PRI. Ay, güey, desde entonces... Bueno, decía, siempre estaba el peligro de que los inconformes iniciaran una rebelión y con sumada la victoria, se nombraba gobernador al líder de la empresa, quien debía organizar la administración de sus nuevos territorios para beneficio de sus socios y la corona española, como Hernán Cortés fue el chilo en su momento y puso a trabajar a todos los indios y le tocaba una parte y lo que tenía de acuerdo con la corona, pues se la mandaba como tributo. Pues así era el pedo, güey. Entonces, generalmente se encomendaba a los indios. Eso quiere decir que se les indicaba a quién debían rendir tributo ahora. Que en el centro de México se les hizo pelada, güey, porque ellos ya de repente ya rendían tributo a un pueblo más poderoso que ellos. Otros clanes. Ajá. O sea, alguien que ya era súbdito, suponte tú, no sé exactamente, pero de las aztecas. Alguien que ya le rendía tributo a las aztecas y estaban acostumbrados a darle... Para ellos solo cambió la administración, pues. Ándale. Es como los tibiosos, güey. Cambio de administración. Es como los tibiosos. ¿Por qué? Porque los que juegan tibia, güey, sí le hacen, güey. Me parece que tienen unas guilds y un pinche vato domina el server. O sea, una guild domina el server, pero pues está el chilo de la guild. Ajá. Y ese vato cobran tibia coins y los tibia coins es con feria, pues. Por estar en la guild y por no molestarte y la verga. Y se desatan guerras, güey, en los servidores para ganar el dominio del servidor. Y la verga es un cagadero, güey. Pero pues es... Y ahora el que gana, o sea, si quieres estar... Es dinero real. Sí. Y si quieres estar en paz, pues le tienes que pagar al que ganó, pues, ahora y la verga, güey. Si te quieres dejar que te dejen farmear y que no te mate ni un cagadero. No sé, no sé, me dijeron, aquí queremos hablar de minorías y esto, güey, está hablando de los que juegan tibio, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! La madre no está bien, güey. Me siento ofendido por tu comentario. No mames, güey. Y bueno, quizá... Pero sabes que sí es un putero de gente, güey. No sé por qué sigue sobreviviendo esa verga. Ya sé, la mayoría está en México. Está más bonito el MU, güey. El juego tiene mejores gráficos y siguen jugando tibio. Yo sé. ¿Y quién sería? Estamos todos, casi la mayoría está en México. O sea, si no le pagan al líder del servidor, ¿quién está más para arriba? El dueño. El dueño de la computadora, del servidor. El servidor. Los Game Masters son... Los Game Masters. Sí, pero no lo ocupan para... Los Game Masters ganan porque la gente compra los Tibia Coins. Ok, lo quería como ejemplo. Ah, ok. Porque una vez que se mueren todos los servidores y no hay a quien darle el tributo, el indio todavía tenía que pagar tributo ahora al Game Master. O sea, al rey. Al de España, pues a la hacienda real. Ahí es donde él se reportaba ahora. O sea, él no se escapaba. Como nosotros. Sí, el tributo, el tributo no, no, no desaparecía, la verga. Ya está, sí, entonces ya, o sea, pasaban 50 años, si tú quieres, pues ya chupo faros el vato y todo el rollo, pues ya le empiezas a pagar la corona española, que era su gane, pues, por eso dejaba a los expedicionarios, porque era efímero, no lo podían... Sí, es como cuando te tienes que pagar piso y mataron al vato que te iba a cobrar el piso acá y dijiste, ay, ya chingue, de repente aparece otro vato, la verga. Hasta yo fui el que le mató al vato que te cobraba piso. Antes de continuar con nuestro episodio, quisiera presentarles el termo que nos regaló nuestro nuevo patrocinador, Punto Láser, el cual ustedes pueden personalizar, como ven aquí, con el logotipo de su empresa o su nombre, y hacen todo tipo de diseños también, si no tienen uno en mente, ellos los ayudan y los pueden seguir en Facebook, ahí están como Punto Láser, y sin nada más que agregar, continuamos con el episodio. Habiendo terminado con la explicación de lo que es una pinche expedición, ahora sí vamos con la expedición de Nuño. El 21 de diciembre de 1529, Nuño parte al mando de 300 soldados españoles y 6000 indígenas putos traicioneros, y no iba precisamente a pedir posada. Iba a ser desmadre, mi compa. A lo mejor y sí pidió posada, pero más en esos tiempos de que, ¡Oh, pido posada! Pero con la espada en mano. ¡Pum, pum! Con macheta en mano, así, pásenle, pásenle. Vamos a pedir narcoposada. Así es. Pues, de hecho, para allá va. O sea, por eso las usanzas de aquí, pues, Nuño desde entonces las inculcó, pues. Sí, es como que agarramos ya la tradición, pues, porque para allá iba y es como que se nos quedó bien grabado. Sí, yo soy violento, mamá, soy tradicionalista. ¡Ah, perro! Yo nomás les voy a decir, vengo de Obregón, uno de este, me da un poco de miedo que estén hablando así, así. Me acuerdo que vivo en Obregón y se me quita. Bueno, después de algunas matanzas de calentamiento, finalmente llegaron a la región de Tepic, donde enfrentaron a los totorames, que son los que estaban más abajito de los, de todos los indígenas. Y a pesar de la monumental sudada de culo que los españoles sufrieron por no estar acostumbrados al caliente clima de la región, vencieron a los indios. Oye, güey, cualquier persona que viene para acá, güey, llora bien rico del calorón. No, güey, lo que le pasó a mi jefe a la chingada cuando llegó Obregón, ahí sí le sudo el fundillo. ¿Qué le pasa? Eh, lo mismo, si iba bajando el avión acá, chingan a su madre, yo me regreso. ¡Ah, güey! Es un pinche infierno. Nosotros ya lo conocemos, pero para alguien que no es de por acá, güey, o sea, es que sabes que vas en el avión y bajas, y pum, el golpe de calor bien sarreado, pues, y tú ya dices, ah, la verga, llega mi rancho. Eh, nos estaba diciendo, no, la madre, aquí tenemos que 24 grados y me estoy muriendo de calor. Ah, espérase a que venga. Sí. La explicación que yo le doy a alguien que no conoce el calor de aquí, que es, ¿has horneado pan? Sí. Abre el horno y pon la cara. No, güey, le hubieras dicho, abre el horno y mete el fundillo, güey. Eh, güey, cuando estaba en, en, en Corea, iba iniciando, iniciando el calor, y fui a un partido de vez con, con una coreanilla, con una amiga, íbamos para allá. ¡Epa! Íbamos para allá, y luego me dice, hace mucho calor y la madre. Y yo, ¿calor? Con chamarra el cibri. No, no, ya me he acostumbrado a un tatito de fría, pero dice, ¿calor? ¿A cuánto estamos? Y dice, que, veo, 26. ¡Ah, no mames! Sí, uso chamarra yo, güey. No mames, se que me muevo, güey. Y neta, güey, está sudando, güey, sí, sudando, ese, yo, lo verga, qué pedo. Qué mames, no, sí, 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 se nos muere esa coreanita aquí, güey. Como se nos murieron, un chingo de indígenas asesinados por Nuño. El cual, pues, dejó, empezó a dejar su estela de destrucción y aplicó la que yo llamo la Nuño. Ah, yo pensé que aplicó, yo pensé que ibas a decir que aplicó la de Hansel y Gretel, güey. ¿Cuál es esa? Que igual de ir dejando mi gajas de pan, güey, fue dejando, fue dejando indígenas. Sí, güey, ¿has de cuenta? Aplicó la gente, pero en este caso yo le nombré la Nuño, la cual consiste en, Desarticulaba a la oposición, primeramente a los indígenas atacando. Me suena muy a la actualidad, de la oposición. Luego, ocupaba a los poblados. Después, se apropiaba de todos los alimentos que hubiera. De los alumnos, güey, ya va muy, güey, va a donde mismo. Güey, seguimos hablando de los partidos políticos, qué pedo. Sí, güey, de repente dije yo, no, pues, los maestros de Oaxaca tomando carreteras a la verga. Se apropiaban de los alimentos, quemaban el poblado, güey. Los del Nuño, quemaban el poblado y después destruían las tierras de cultivo. Luego, se iba. Repetir. En cada pueblo, así. Es lo que iba haciendo, güey, el pirata. Control-C, control-V. Sí, pam, 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 iba haciendo un cagadero por donde iba, güey, el pirata. Así, finalmente, el magnífico señor Nuño estableció su cuartel general en Culiacán y envió partidas de exploradores hacia el mar, por las planicies y a la sierra. Que la neta, qué pinche miedo el que se fue para la sierra. Porque él no sabía, pero ya se lo podían comer a la verga. Sí, güey. Y no mames, güey, qué loco. Sí, güey. Imagínate, si ahorita te dicen, no, que pura madre vas para la sierra, güey. Imagínate antes, ok, que el guato era bien confiado. Ahora te da miedo que te levanten, ahora antes te da miedo que te comieran. No, el pedo es que no lo sabían, pues, ahorita perdían los aves. ¿Qué entiendes a decir? Culiacán, güey, cuando llegó Nuño y lo fundó, se llamaba Villa de San Miguel de Culiacán. Sí, había escuchado que porque se fundó el día del arcángel San Miguel. El 29 de septiembre. Ajá, que se supone que ese día se fundó y por eso. De hecho, donde lo fundó Nuño no fue donde se quedó. Sí hubo como dos, tres veces que se empezaron a mover hasta que se sentó Culiacán donde está ahorita. Entonces, así estuvo el pedo. ¿Y por qué hablan así los de Culiacán? No sabemos. Simplemente empezaron a hablar así de un día para otro ya. Oye, dijiste que me hubieron diferentes a veces Culiacán y me imaginé el meme de los habitantes del fondo de bikini. ¡Empujen! Sí. Sí, porque sí buscaban los ríos, pues, sí se acoplaban porque buscaban el agua mejor, pues, entonces sí era como fondo de bikini. Sí, es que imagínate los exploradores yendo para la sierra, güey. Y dice, bueno, pues ya nos vamos a meter aquí para ver hasta dónde llegamos y ponemos la línea del jefe. Y, pues, ¿cuál va a ser la delimitación con Nueva España de Hernán Cortés para que chingue su madre ese vato? Y de repente voltease un vato comiendo una pierna a otro vato vivo. Eh, no. No, no. Vamos a aplicar la del hobbit acá. Ustedes tienen lombrices. Ustedes los coman, tienen lombrices. Así que llegaron los posteriores informes de estos men, al regreso dejaron claro que el avance había terminado, puesto que no había más indígenas sedentarios y los cuales, perdón, a los cuales aplicarles la nuño, que era, pues, hacer todo el cagero que dije. Así que decidió instaurar su gobierno y la administración de los pueblos vencidos. Ahí llegó el paso ese, donde el líder de la expedición se hace el gobernador de los pueblos vencidos. Ok. Y empieza a administrar todo el queso. Eh, pues, de los que podía, ¿no? Porque su mismo ejército se iba a morir de hambre porque los demás andaban desperdigados, pues, ya no podía avanzar. Sí, güey, porque no aplicaban lo de los indígenas de la región, pues, de comerse a los derrotados. Es cierto. Ellos optimizaban todo, güey. Ellos sí sabían aprovechar cada gramo y cada pizca de lo que mataban y lo que hacían. Y se quejan que los chinos comen rata, güey. No, mames. Aquí en la sierra comían humanos. Güey, el pozole era de carne humana. No somos quienes para juzgar. Y luego, pues, no sabes la calidad de carne humana tampoco. Es un dudosa proceso. Los chinos, ese es murciélago. Para eso estamos bien. Así es. Mira, la neta, yo en el DF fue donde comí perro y comí gato. O sea, no. Seguramente aquí también hemos comido, pero fue borrego. Una taquería en Obregón, que era muy conocida, que llegaba el vato y estaban unos perritos afuera. Y el mismo, desde el que estaba preparando los tacas. No, pasen, están buenísimos. Están que ladran. Te veías a los perros, le tirabas carnita, el perro se agüitaba. Que te veis. ¡Ay, la madre, güey! Yo me acuerdo de una charra de mi pa que decía, de un vato que decía, pásenle a los de perro. Pásenle a los de perro. Y la gente lo agarraba de cura. Pásenlos de perro, pásenlos de perro. Y después le descubrieron que sí te hicieron de perro. Güey, valían cinco pesos, me vale madre lo que hubieran sido, güey. Después le descubrieron que sí era de perro y lo quisieron arrestar al vato. Y le dice. Pero pues nunca. No, pues que daños a la salud y la madre. Que anda mintiendo a la gente. No señor, yo siempre les dije que eran de perro. Nunca les dije que eran de otra cosa. ¡Ay, güey! Como Lucifer, güey. Es el diablo, pero nadie le cree. Ya sé, güey. Y bueno, este pinche diablo de Nuño, güey. Con todos los territorios conquistados, creó el reino de Nueva Galicia. Donde aprendí a leer. Así se llama la escuela de perro. Nueva Galicia. Y con su capital, Guadalajara. Que pues era donde había, si no mal recuerdo, es donde nació Nuño. En Guadalajara, pero de España. Ok. ¿Hay un Nueva Galajara en España? Debe de haber, sí. Todos los pinches nombres hay, güey. Ok. Es como York y Nueva York. ¿Por qué no se llama Nueva Guadalajara? De hecho, Nueva Orleans también, pues hay otro. Y Nuevo León. Bueno, pues como que aquí nos vale más verga y le ponemos el mismo nombre así. Y ya he perdido la porción en el nuevo. Pero aquí sí está Nuevo León. No sé por qué no es Nuevo Guadalajara. Yo creo que está muy largo. Mira, ya está en otro continente. Déjalo a Guadalajara, güey. No hay pedo. Nadie se va a confundir. Mira, güey. Hay un México. Ni modo que te manda el GPS para allá, ¿no? Mira, güey. Hay un México con los... ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Con los paqueados. Con los paqueados hay un México, güey. Es Filipinas, güey. Filipinas. Con los paqueados. Con los paqueados. El de los estereotipos, ¿no? Y sí. No mames, güey. No te quejeses cuando te digan los indios guarachudos de México, güey. No me quejo, madre, verga. Aquí... No tengo guaraches. No tengo guaraches. No descalzo, la verdad. Una guarache de tres puntadas que hay en Sinaloa. Puro Sinaloa. Con esos ganan las Olimpiadas, los rarámuris. Descalzos, güey. Ay, perro, güey. Pero lo que sí no ganaron es la supervivencia. Porque les tengo una pregunta. ¿Qué mató a más del 90% de los indígenas en Nueva Galicia? ¿La viruela? Hay cuatro incisos aquí. La cargó más mal. Ah. Inciso A. Ahorita lo contesta. La gastritis. La ley física de la impenetrabilidad. No creo. O sea, que los acuchillen y balazos. Mire, güey. Pues había cerca indios yaquis. A lo mejor les enseñó la estrategia de las cobijas mojadas. Así que no creo que sea esa. No creo. Ok. Tú tienes un punto. Vale, a ver. Ve. Su herejía. Porque no creían en Jesus Christ. Ay, Dios santo. Ok. No, no creían. Sí. No creían en él. Andar sin cubrebocas. Y de no taparse los pies para dormir. A ver. ¿Tú qué escoges? Yo la neta no sé, güey. Pero yo digo que los pies, güey. Yo no puedo dormir. Está caramba, güey. Pinche psicópata, güey. Que no se tapa los pies. Yo digo que el cubrebocas, güey. Cubrebocas. Sí. ¿Y qué dice allá producción? Herejía. Herejía. Mira, ¿por qué José Cristo está diciendo herejía? No sé, güey. No sé. Ah, el Jesus Christ es cierto. Porque es un Jesus Christ. Ah, porque él lo sabe. 2.0. Él lo sabe todo. ¿Se fueron por herejía los dos? No, güey. Es José Cristo 3.0 porque camina con tres patas. Pues les voy a decir. Redoble de tambores. Inciso C es la respuesta. En cubrebocas. Andar sin cubrebocas. Porque. Hola, tine a la verga. La primera vez que ganaron su vida. No, güey. También uno de fresas. Un día del padre a la verga. Un día del padre. Uy, yo estoy triste. ¿Por qué? Bueno, pues el inciso C. Andar sin cubrebocas. Porque no la habían inventado. Y en el lapso de alrededor de 5 años, güey. Se murieron el 90% de los indígenas. Por todas las putas enfermedades. Que trajeron a los españoles con ellos, güey. Ahí era, güey. Entonces, si. El cubrebocas les hubiera falado. A lo mejor entra por los pies. Ya dicen. Todas las mamás dicen. No, no andes descalza. Te va a dar gripa. Mira, el comer gente. Sí te da. Sí. El comer gente de otro continente. Y de dudosa procedencia. No creo que haya sido. Porque a lo mejor lo cocinaban muy bien. Sí. Sabemos hacer carne asada, güey. No, lo hacían barbacoa, güey. Si ahorita lo hieleran con madres, güey. Ni modo que no se aventara una barbacoita chila. Güey. Ahora entiendo de dónde, verga, traemos todas esas tradiciones aquí, güey. Ay, por eso estamos tan dañados. Güey. Bien nos va, güey. Que las sicarias no se comen a la gente, güey. Y que no sabes. Y que tú lo sabes. Porque algunos cuerpos no los encuentran. Bueno. Una vez les voy a contar una experiencia con los grillos. Un día un vato grillo me asaltó. Y decía. Ah, qué bien. No, era bien crico. No era grillo. No. Cerca donde la casa vendían los saltamontes. Pero son chilados, así con unas fregaderas. Y yo ya los había probado cuando fue al DF. Sí, man. Bueno, pues con la casa dije. Me voy a hacer chinga su madre. Voy a comprar un poquito. Me voy a llevar a la casa y voy a hacer unas quesadillas con saltamontes. Sí, man. Y me las preparé y todo. Y me las estaba comiendo bien a toda madre. Y llegó mi vieja y chinga, agarró y se las puso a comer. Y cuando me di cuenta fue cuando ella se las estaba tragando. Y dije. Oye, están en chilecita, está rica. ¿Qué trae? Ya que termines de comerte. Nada, le dije. Le eché un chile tepín picado. Por eso está crujientito. Y de repente va a la cocina. Y nomás escucho. Hijo de tu puta. Porque abrió la pinche que salió y se dio cuenta que estaban los gris. Las patitas del gris. A la madre. Nunca en mi pinche vida había salido por una ventana tan rápido. No creía la neta que cabía por la ventana del pinche baño hasta ese día. Yo pensé que eran en las películas cuando se lanzaban así. Yo la neta dije yo, uy, que esa es mentira. Hasta que yo pasé por ese pinche ventana. No madre. La aplicó como un pinche con los gatos a la verga y de la nada pasó por un huequito. A la madre. No sabía que era tan flexible. Uno se vuelve flexible. Como los cadáveres. Antes del rígus mortis. Que vamos a ver aquí de todos los 90% de los indígenas que murieron. Pero que a pesar de todo, a pesar de todas estas muertes, los españoles nunca lograron dominar del todo a los indígenas al norte del río Mocorito. En particular a los caítas. Que eran más cabrones que bonitos. Estos valientes indígenas le habían perdido el miedo a las armas de fuego. Y además desarrollaron nuevas estrategias de lucha alrededor de este y otros factores, güey. Los conquistadores ya no la tenían tan pelada y entonces empezó a complicar el irse más para el norte. Por eso se limitó ahí Nueva Galicia. Un detalle importante es que para dominar un territorio no bastaba vencer a los indígenas, sino también establecer colonos españoles que estén chambeando ahí, que dominen, que sean la clase gobernante también. Los que anden de supervisor. Y evangelizar. Bueno, esos son los otros, Simón. Y si ocupaba todo ese pedo, pues no estaba completo si no llevabas familias españolas. Pero como era, como Sinaloa, no era una tierra muy fuera de peligro que digamos, porque todavía andaban desperdigados varios indígenas, varios grupos indígenas nómadas y aparte los caítas. Ni era tan atractiva como muchas otras familias, perdón, ni era tan atractiva como otras regiones, pues que tenían sus minas y la madre. Aquí todavía no descubrían tanto, pues. Entonces decían, él, para arriesgarme allá, está cabrón, aquí yo tengo trabajito, pues. Y se establecían más en el centro, pues. Y dejaron solo, solo, solo allá en Sinaloa, a pesar de que ya se había, ya había arrasado Nuño por ahí, pues. Entonces, estaban como dubitativas las familias españolas de asentarse ahí. Y no fue, o sea, con dominio militar no lo lograron, tuvieron que llegar los temibles. Y ojalá se hubiera quedado ahí. Con las despensas. Sí. Haz de cuenta. Llegaron los jesuitas con las despensas. Ya habían llegado a Ciudad de México desde el 1572 y habían estado educando porque eran los que, pues, tenían monopolizado la educación, ¿no? Sí, de hecho, los, los sacaron de ahí, de la región, no me acuerdo exactamente dónde, pero por el que cerca, entre aquí, Aome y Obregón. Más o menos, entre esas regiones, ya habían establecido un pequeño pueblo. Sí. Pero los, los indígenas de la región los sacaron a putazos, así, literal. Sí, hubo encuentros. Haz de cuenta que ya habían agarrado un pedacito, se habían chingado a uno, si, si quisieron establecer. Y los indígenas de los alrededores llegaron y hicieron una masacre, así, que los corrieron a punte de putazos. Sí, de hecho, pasaron muchas cosas por el estilo, por eso era muy difícil establecerse ahí, y voy a ahondar un poquito más en lo que acabas de decir de esos, de ese rollo, güey. De hecho, antes que nada, pues, llegaron con una misión, llegan de misión, pues, los jesuitas, pero ¿qué es, qué es esa madre, güey? ¿Qué es una misión? O sea, en términos prácticos para nosotros. Sí, para los que juegues es un juista. Pregúntanlo, sacó gente tibia. Sí. Me disculpo con la gente, yo jugué tibia. No, pero me disculpo por haber jugado. Bueno, una misióncito, consiste en establecer una pequeña comunidad de cristianos en un país de no creyentes, con objeto de predicar el evangelio y que los habitantes acepten el catolicismo. Eso eran los pequeños pueblos que hacían, como las comunas. y estos sucesos pasaron por ejemplo los que tú dijiste entre 1565 y 1590 que como el método militar por sí solo no dominó efectivamente las tribus la respuesta de evangelizar a los herejes pero incluso bueno la respuesta era evangelizar a los herejes pues era como que ya junto con la religión y la fuerza que ejercía militarmente los españoles ya empezaron a obligar a la gente pues pero incluso tuvo sus tropiezos como lo que sucedió de la masacre esa porque de hecho por unos 20 años no vivieron españoles en sinaloa porque los indios mataron a los frailes aquí traigo los datos más puntuales de las dos de las primeras dos conquistas en 1564 se hacen los primeros intentos de conquista y colonización española del río fuerte y norte de sinaloa que ese mismo año francisco y barra funda san juan bautista de carapoa pero la velicosidad de los indios de huecos y suaques hace que fracasen a la madre esa es la primera y la segunda en 1583 casi 20 años después de la primera no querían saber nada los españoles se hizo un segundo intento de conquista ese que tengo que me dar risa hasta el río yaqui ajá el cual fracasó y los indios caítas y suaques mataron a montoya lo cual hizo retirar a los españoles restantes a culiacán no mames que era la base general si era un era un pedote y la fricción más que nada surgía en la aceptación o sea los nuevos lo que traían los los jesuitas y que tenían que aceptar los indígenas que se convertían al catolicismo era aceptar el matrimonio monogámico e indisoluble solamente recuerdos de vietnam los indígenas ya no ni madre o sea yo si estoy con una vieja voy a estar hasta donde yo quiera y la madre y y puedo tener las que quiere y la chingada ellos andaban como animalitos pues de ahí nació el chapulineo entiendo por qué en estas regiones son bien chapulines de la raza y eso era lo que pasaba y era una inconformidad muy grande de que no ya no me voy a convertir no por por ese aspecto entre otros cambios en la vida general de ellos pero ahí estaba como que una espinita muy muy fuerte pues de hecho un cabrón un indio y déjenme si la voy a cagar para que lo expliques después ya que todo el pedo llegaron y ya que pasó todo este pedo pues ya sabemos que valimos verga y ahora vamos a rezarle a la virgen al cerro yo hubiera dicho valió verga y ya existe el matrimonio bueno pues amor perdón los vergazos cuando llegué a su casa este vato peor de que cuando comió grillos bueno el punto es que un indio un indígena indio porque si se les decía no me acuerdo exactamente cómo estuvo el pedo pero ya que los estaban evangelizando ajá tuvo un punto tuvo un como se llama un papel muy importante porque él como que aceptó pues sí o sea ya estaba muy en ese rollo y y tan aceptó y todo como que se metió y creyó así sí te das cuenta que llegaron los testigos le tocaron y lo convencieron ajá que este vato hablamos mucho de tocarme en este episodio que este vato no era cristiano el vato güey estabas hablando de degenere cheve que lo que pisteaban y que comían otros cabrón y de repente se hizo cristiano güey me suena muy conocido esa historia hasta comían gente y se hizo cristiano muy común güey tenía cinco esposas güey o sea no eran esposas sí pues tenía cinco mujeres repito sí y lo hicieron y lo hicieron escoger a un entre entre todas y escogió una y se casó y la madre por eso tuvo un papel y era un vato cabrón pues que soltaba unos putazos y todos lo seguían y la madre por eso puso el ejemplo tuvo un papel muy importante luego le vamos a dar su en la evangelización de fíjate que suena interesante le vamos a dar su episodio si se puede de por Mochicaui creo que era por esas regiones sí de hecho pudo haber sido no sé desconozco pero los que tenían mayor influencia dentro de sus tribus eran los chamanes y curanderos que son los mismos que vieron amenazada o sea vieron amenazado perdón supuesto cuando la compañía de Jesús como era se llamaba a los jesuitas llegaron con sus misiones pues entonces tumbaron o sea ahora los líderes religiosos o los líderes curanderos eran los jesuitas y él ya no era nadie pues él era un cabrón más imagínate que estamos en un juego acá que son los de la guild eres la guild eres la guild de los jesuitas acá misión misión ve y evangelicia a los indios de la región de México pero cuidado comen gente pero de repente toda la pinche bola de indígenas acá eran jugadores de como se llama de Dark Souls tomen su pinche tibia dijo pues yo creo que si eran porque tuvieron muchos problemas con Sinaloa a la hora de evangelizarlo de hecho para 1595 los jesuitas ya habían bautizado a 7000 güeyes pero el hecho de que estos nuevos creyentes vivieran entre indios gentiles y españoles indios gentiles le decían a los a los indios que todavía no estaban evangelizados o sea que eran buena onda que andaban ahí que eran gentiles pues pero que no eran cristianos no todavía no se acercaban al jesuita pues no necesariamente violento ajá no necesariamente violento como las cholos de tu colonia sabes que pueden hacer daño pero pues como te conocen no hay pedo ajá tú eres del barrio de hecho cuando lograron evangelizar a a varias regiones fue porque unos padres o sea unos frailes se acercaron se animaron y dijeron pues fierro vamos y fueron y ya platicando con ellos acá los convencieron güey y cuando les preguntan oye y por qué acá pues prácticamente les decían pues traían fierro pues también los agarramos a vergasos ajá así prácticamente como diciendo traía fierro pues me defendí sí y de hecho les causaba mucha curiosidad todos los ritos y todas las pendejadas que traían los jesuitas era curiosidad de irlos adoptando pues no o sea si llegabas en son de paz ellos hasta comidita te daban y te invitaban y eras eras bienvenido pero pues normalmente llegaban con espada desenvainada ¿qué significa la T? ¿la qué? ah ¿qué significa? ah no es que yo no juego esas madres güey me quedé paneleando la T wey la cruz pendejo es que yo no juego esas madres yo no juego esas madres es para hacer chorizo el orión en la iglesia acá llega ¿qué significa la T? no güey yo no juego esas madres ya me lo imagino viendo la película de la pasión de Cristo no güey yo nunca jugué eso ¿por qué lo colgaron en una T? no no es que yo pensé que decías era el ¿cómo se llama? el barrabás el otro el otro ladrón no sé quién que estaba a un lado un ladrón a un lado de él crucificado es que eran tramposos a la vez yo pensé que se refería a un comando lo están paneando dice no pagó la cuota report pero ¿quién era menos cristiano que yo güey? eran los españoles que se habían asentado ahí güey con los indios indígenas perdón y que no eran buenos cristianos porque entorpecían el avance de la evangelización 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 evangelas evangelización evangelización me estaba diciendo una disléxica siéntete mal contigo no de favor que ella deje de tomar no vaya a ser a la chingada que de repente quiera ser de gener y comernos a uno yo sé que yo a ver estoy viendo a alguien que sí nos llena aquí no hay pedo no ocupas una pata güey pues los vatos güey se comportaban bien caguetas güey los españoles si no ponían el ejemplo a los nuevos cristianos güey entonces tenían muchos problemas por ese pedo además de que bastaba con una mala cosecha para que la tribu se dispersara y tenían que volver a empezar los jesuitas a evangelizar gente güey entonces el costo-beneficio de los jesuitas en Sinaloa no era redituable y se consideró sacarlos de ahí como habías dicho y entonces los jesuitas la compañía de Jesús logró convencer a la hacienda real que ya lo iban a lograr que ya se iban a poner las pilas y es cuando aislaron de los indios gentiles y los españoles a los que ya estaban evangelizados e hicieron comunas hicieron un chingo un chingo de 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 pueblitos pero nomás de esa gente que que ya estaba evangelizada y que producía su propio show pues sí güey hicieron su propio negocio sí güey y formaron un sistema de misiones se llama donde cito se integraba a los indios en una en perdón en comunidades con una base económica sólida y eh tenían el objetivo de lograr que se produjera lo suficiente como para aguantar incluso temporadas de hambre que era cuando se dispersara estamos hablando de México que no o de Europa pues la aplicaron porque de allá venían pues bueno venían de un putero de parte estos güeyes pero pues venían a establecer orden y estructura pues y eso medio les gustaba a los indígenas pero en realidad también los explotaban y no tenían otra opción como México como cualquier mexicano pues ya sé entonces donde estamos sacando tantas cosas separados de indígenas gentiles y de españoles poco cristianos este sistema de explotación fue un éxito rotundo fueron más de 150 años y más de 110 pueblos de misión que lograron llegar hasta Arizona hasta Arizona llegaron los pueblos de la misión y esto se convirtió en demasiado éxito para el gusto de la corona española dijo ah caray como que no se están mochando bien bien los involucrados estaban cuajándose a lo grande a costa del lomo y sudor de los nuevos cristianos acumulando mucha riqueza y poder y no hubiera pedo pero el rey no se estaba llevando lo que creía correspondiente para sí un fenómeno similar que pasaba en Nueva España en Nueva Galicia o en Nueva Vizcaya o con los tránsitos o con un señor que vive en la en el DF con cabellito blanco y chupar bueno el caso que la hacienda real consideró que se estaban saliendo del calzón estos güeyes ya tienen demasiado pueblos jesuitas hicieron un cagero no mames que ya van hasta Arizona y así un 16 de noviembre el conquistador de Hernán Cortés se embarca hacia México un 16 de noviembre el gringo fundador de Kodak inventa la película nitrocelulosa para impresión de imágenes un 16 de noviembre en El Salvador las fuerzas armadas asesinan a seis jesuitas y dos mujeres y un 16 de noviembre pero de 1700 sube al trono Felipe de Anjou finalizando el reinado de los Habsburgo e iniciando la dinastía de los Borbón casa que estaba resuelta a recuperar el poder absoluto de la monarquía comienza una serie de drásticos cambios en la forma de hacer las cosas en sus colonias rompe con la hegemonía de los jesuitas con su sistema de misiones expulsándolos del país que es lo que estábamos comentando pisando callos de gente poderosa y rica en el acto y eso no se quedaría así ahí es donde empieza la incomodidad ahí nace la incomodidad de todos los criollos de que ya no tenían el poder y le daban la preferencia a los peninsulares desde ahí era de reformas borbónicas iba escalando hasta la independencia de México pero los 1700 o sea 110 años tardaron 110 años tardaron en llenar el vaso y los otros 100 años en volver a llenar el vaso por eso tiene esperanza AMLO el vaso está amplio en teoría apenas después de la de la revolución mexicana van 110 111 años apenas después de eso o sea que estamos a tiempo todavía de que algo está ahí se me viene en la mente el meme va a pasar otra vez definitivamente yo no sé ahorita que dijiste que Hernán Cortés regresó para acá yo estaba diciendo este Hernán Cortés 2 el regreso la venganza la venganza de Adrián ah no que no sé se le ocurrió que no el tataratatatara nieto es que este güey te dice datos así que random de random del 16 o sea agarrando esa fecha pues y ya estábamos hablando de la Cortés y coincidió como que te confundió déjenme soy escuela trunca cocino huevitos en CPU bueno pues respuesta a las preguntas oh si las respuestas es cierto bueno las preguntas eran que cojones es Nueva Galicia pues es el el terreno de Nuño de Guzmán el que fundó y delimitó para hacerse la de Pedro Hernán Cortés vea y pues estaba por aquí así ¿cómo funcionaban las expediciones españolas? pues muy interesante salvajes salvajes se las rifaban eran pinches empresas privadas yo pensé que todo lo organizaba el gobierno pero no ahí lo descubrí no de hecho cuando estaba leyendo yo también de este pedo decía fracasó la empresa y yo lo habían sacado de pedo la verga y siempre se pendeja y el ter y la tercer pregunta era ¿necesitaban realmente los indígenas a Jesus Christ? eso está un poquito más capciosa ¿cuál pasas a Jesús en tu vida? porque no sé si se comían entre ellos si es como que ya te pasaste en cierto punto es como que si se pasaban de virote si estaban salidos del calzón comiéndose entre ellos niños pero lo creemos por culpa de lo que vinieron inculcarnos tal vez lo viéramos normal tal vez no se comían niños y mujeres tal vez no más se comían en la guerra mira ahorita que estabas hablando de los indígenas gentiles dije yo me imagino ellos hablando viendo lo que les interesaba mucho lo de las tradiciones que traen los españoles imagínate que estaban viendo la comunión entregamos el cuerpo y la sangre de Cristo esta madre se va a poner bien chingona eso sí me gusta me hago cristiano comer gente sí bueno pues qué te pareció el episodio Luis muy bien está divertido no aprendí ni madre la intención estaba oyendo las regiones que decían puro pinche nombre inventado este cabrón ahora vas a decir que Cocori también existe esa madre existe Yucatán Nayarit que chingados Nayarit nos consta por un cierto viejito que viaja seguido para allá bueno pues la verdad pues muchas gracias por acompañarnos yo sé que te cayó de sorpresa venías acompañando aquí a la producción y te terminamos sentando en la silla venía de trabajar de hecho no sabía que me iban a poner de perro otra vez acá también este puto me promotió cena dijo chingue su madre vamos muchas gracias a todos los que nos escuchan también recordamos que nos apoyan mucho siguiendo en nuestras redes como México Mágico con X o MXMX Podcast compártanlo con sus amigos con sus vecinos con sus tíos vayan en el carro y pongan todo volumen y bajen los vidrios ahí le vamos a poner las redes en la pelonera se va a ver chingo déjame ponerme así para que me equivoque bien como el Walsowski dice ah si salía la foto que ha tapado sería muy bien la vamos a aplicar la vamos a aplicar bueno pues nada más recordándoles amigos y cerrando el episodio del día de hoy les recordamos que no es la misma estar convencido a que te convenzan y te lo dejen sumergido ok ya ya ¡Gracias!